Te estoy tranquila caminando por cadera Beso a chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es que siguen caminando por cadera Estas pina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un acento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera, siento mi cadera Siento esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es un buen interés Beso a chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando por cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando por cadera Beso a las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a cante Yo quiero tu más, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña, es una fiesta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi seña, tú quieres Siente mi cadera, siente mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, solo interés Estoy tranquila, caminando por cadera Esos más chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a cante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a cante Adelante, cante, cante, cante Adelante, cante, cante Adelante, vas a 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 cante ¡Suscríbete al canal! 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 No Queen of the riverside, I'm running free Free from the world that won't let me breathe Oh, I'm letting go I'm letting go 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 Nope Oh, I'm letting go 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.